La presentación fue con video de Bienvenida y Todo. A pesar de tener la vino tinto puesta, su corazón no deja de latir por Colombia. Yo soy enamorado de Colombia y sigo con el corazón de los colombianos porque así me brindo yo y espero que sea en Venezuela igual. El periodista que dio la primicia sabe por qué Peckerman aceptó la oferta de Venezuela a pesar de haber tenido otra de Uruguay. Por lo que pude hablar con gente de alrededor de él, bueno, le han dado garantías de pago sin inconvenientes y además le gusta el desafío debido a que tiene muchos futbolistas juveniles con un gran crecimiento. Esta selección, esta camada de juveniles es subcampeón en el mundo del sub-20. Hace un mes más o menos por lo que Joven y Wey estuvieron en contactos. Va a dirigir a estos partidos que quedan de eliminatorias y a preparar la selección vino tinto de cara al Mundial de 2026. ¿Por qué se fue Peckerman de Colombia? Esto dice este periodista que conoce de cerca al entrenador. Y yo creo que Colombia estaba muy bien, estaba feliz, más que creerlo, lo sé. Pero bueno, todas las etapas de 6, 7, 8 años en el fútbol tienen un desgaste. Ustedes bien lo saben y bueno, se habrá llegado a esa situación. Nunca lo hablé puntualmente, pero creo que era un ciclo cumplido y que había un desgaste lógico de tanto tiempo y pasó por ahí. José ama a Colombia, si vos le decís Colombia y él se sonríe directamente porque siente esa calidez permanente. Venezuela es el rival de Colombia en la última fecha de eliminatoria. El Morbo está servido. Celia y él. Sí.